¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, hoy en día como vieron por el título, yo les había comentado por una historia en mi Instagram sobre que me habían llegado dos pelucas. Y lo más interesante de estos de aquí es que me han dado un código de descuento, así que ustedes también pueden tener el chance de poder tener también las pelucas. Y eso es lo que más feliz me hace a mí. Así que les voy a presentar estas dos pelucas que me han enviado. No las he abiertos, solamente he quitado los colores porque ellos fueron los que dijeron los colores y los modelos que me enviaron. Y estoy contenta, así que la marca se llama UniWing. Nuestro viene en una cajita muy presentable, la verdad. Yo me acuerdo que ellos ya me habían mandado antes, pero me enviaron una sola peluca. Y bueno, no recuerdo si fue una negra que ya creo que ni la tengo, creo. Yo no me acuerdo porque la verdad mis pelucas ya no están renovadas, o sea, están ya viejitas. Pero aún así trato siempre de utilizarlas para, bueno, para variar más los maquillajes, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Y la verdad, este... Bueno, vamos a abrir una de estas para que ustedes vean cómo es que les va a llegar en casita, así que si ustedes compran una de ellas. Este, bueno, apenas que las abres, vienen aquí con un papelito y viene, si no me equivoco, en la parte de acá vienen sus redes sociales y en la otra parte trae el estilo y el... O sea, el color, perdón, y el modelo de la peluca que has obtenido. Esta peluca es este SL1141, así que, ok, mientras voy a poner. Y esta de acá viene así con un papelito. Y es un color lila, es un color precioso que me han mandado este color que está divino. Yo nunca había tenido un color como este, déjenme decirles. Y estas pelucas son del crecimiento como que natural, aunque ahorita tengo un cambio de color temporal, por lo que ya les voy a enseñar en un video anterior o no sé en qué, cuando lo suba. Pero, bueno, vamos a sacarla. Viene con una mallita protectora. Esta peluca de aquí es como que onduladita, ¿no? Tiene onditas. Vamos a sacarle esta de aquí protectora. Es para que más cuide lo que es la forma, ¿ok? Y es corta, o sea, es lo más lindo. Pensé que era gran, larga. Miren. Estas son como que más, este, esas alborotadas, esas pelucas alborotadas, miren. Es cuestión de probarla, ¿no? Miren, aquí ustedes podrán darse cuenta de las pelucas. Ustedes podrán comparar también una peluca como que más cara y una peluca como que más barata. Porque yo he comprado baratitas y hay baratitas que me han tocado, que me han tocado buenas. Pero también hay algunas que no tienen mucho pelo. Por ejemplo, las pelucas que son como que tienen más calidad, tienen más pelo. Entonces, esta de acá lo que me gusta es el crecimiento que trae aquí. Viene con esta parte para que tú la puedas cortar tú misma y no vaya a pasar nada, ¿no? Lo bueno es que en la parte de atrás de la peluca lleva lo que es, este, unos fierritos que es para que agarra a sostenerte el cabello. Esto es para asegurar. Esto viene en cuatro. Viene uno aquí en cada lado para sostenerte el cabello. Vamos a dejar un ratito la peluca. Y en la parte de aquí adentro te viene dos mallas. Te viene una malla que es así como en tono piel y la otra es en color negro, como pueden ver acá. Te trae también unos, unos, este, ganchitos como ahí mismo. Si es que por A o B se te salga, acá tienes dos de repuesto. Para que, bueno, tal vez se sale y algunos quieren poner, ¿no? Y también te trae esta de aquí, que también, pues, te trae lo que es el modelo. Y te manda también una instrucción de cómo cuidar tu peluca. Ok, yo no soy ninguna experta porque ya tengo mis pelucas que están horribles ahí. Pero, bueno, ahí las tengo yo de todas maneras, ¿no? Así que, bueno, vamos a probar. Entonces, vamos a agarrar una tijera y vamos a recortar toda esta parte que está aquí. Así que, bueno, esta parte ya les había mostrado anteriormente de cómo es que cuando las cortan y eso, ¿no? Es para que tú las puedas cortar a tu manera. Pero solamente es para cortar esa parte de ahí nada más porque más no se puede cortar. Así que no es nada de otro mundo. Así que me disculpan si no le puedo grabar todo, 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 todo. Ok, ya les saqué la mallita que tiene ahí. Ahora, vamos a poner la peluca adecuadamente. Yo tengo poco cabello, así que agarrar la mallita en la negra. Ok, acá te trae también las instrucciones cómo poder ponértela y todo eso. Es como un chupetín, ¿no? No las suelo utilizar mucho, la verdad, estas cositas no suelo utilizar. Me siento cabezona. Siento que tengo una cabeza muy grande. Vamos a jalarla un poco. Y ahí tenemos ya lo que es para proteger toda esta parte. Ok, ahora la vamos a poner en todas las pelucas. Bueno, las pelucas no todas, la verdad, no todas tienen este gancho. Así que las baratitas a veces no vienen con esos ganchos. No vienen con mucho para sostener, la verdad. Como que alguien te da un jalón y te lleva toda la peluca. En cambio estas citas sí te aseguran bastante, aunque las otras igual, ¿no? Bueno, vamos a ponerla. Disculpen que les tenga que dar la espalda. Voy a poner los ganchos primero. Pongo los ganchos. Ahora jalo esto. ¡Uh! ¡Qué bonito color! Y jalamos esta parte del frente. Voy a llevar un poquito más la mallita hacia arriba. Ahora, la parte de acá de los costados también lo jalo. ¿Ven? Jalo esta parte para poner el gancho aquí. ¿Ok? Y el gancho pues me va a jalar el cabellito. ¿Ok? Vamos a acomodarla, porque es importante que la acomodemos. Pero estoy como que... ¡Qué bonita peluca! Y jalamos la otra parte. Igual. Miren, la estoy jalando. Y estoy poniendo la peineta, el peinecito, el ganchito, como le quieran llamar. Ahí. Y miren qué peluca tan linda. La verdad que me encantó. Súper linda. Porque incluso puedes jalarle el cabellito para un lado, para este lado. O para el otro. O hacerle como que algo así. No sé. Me sorprende utilizar un color así como este en peluca. Miren. Vamos a hacerle como que aquí un peinadito. Pero está súper linda. Me gustó mucho. Parezco una niña con juguete nuevo. Me gustó mucho. Bueno, chicas. Así es como queda la peluca. Miren. Si ustedes quieren sacarle esta parte, lo sacan. O sea, la dejan así con rayita en el medio. O puedes poner como que rayita al costado. Pero ya tienes que acomodarte. Ahorita no la puedo mover. Mira, no se puede mover mucho. Por lo que yo lo he ajustado ahí. Pero me agradó mucho esta peluca. Se ve tan hermosa. Se ve como que bien África. No sé, pero está hermosa. Me gustó mucho. Incluso le puedes poner como unos ganchitos en los costados. No sé ustedes. Pero está hermosa. Yo me río de mí misma porque yo así nomás no utilizo estos colores. Pero está hermosa como que cambiando, variando un poquito. Me gustó mucho. Sí. Definitivamente amé esta peluca porque se ve tan linda, tierna y femenina. La verdad que me agradó. Se ve súper linda. Parece que tuviera un algodón de azúcar en la cabeza. Se ve súper bonito, súper femenino. Y miren, me puse unos auriculos. Y estoy como que... Me siento como que... Me siento una línea. Me siento. Está hermosa, hermosa, hermosa. Vamos con la segunda. Bueno, chicas. Esta es la otra peluca. A mí me enviaron dos, pero están hermosas. Esta de acá como que la veo bien dócil. O sea, el cabello parece real. La verdad que me encantaron las dos. Las dos me gustaron mucho. Esta de acá es como que esos... Miren. Aquí, hasta el cabello es más claro. El cabello es más claro. Y la verdad que está hermosa. Me gustó mucho porque la puedes poner en el medio, en el medio, en el costado. Y es bien flexible. O sea, no es como que estás batallando. Me gustó porque es más lisa. Y para mí cuando es lisa es mejor. Porque siento que la puedo peinar más rápido. Y ya no batallo mucho. Pero esta me gustó muchísimo como se ve. Y bueno, yo cuando voy a estar subiendo fotos en mi Instagram. Yo les voy a estar mostrando también. Lo que es el código de descuento que tienen para estas pelucas. Para cualquier clase de peluca que hay en esa página. Van a tener un 15% de descuento. Disculpan. Yo les voy a estar dejando un código que ellos a mí me han dado. Para un 15% de descuento. Para que ustedes obtengan también las pelucas con un descuento. La verdad que me gustó mucho. Esta peluca se ve súper hermosa. Siento que se ve hermosa. Nunca había tenido un color así. Me gustó porque tiene como un rubio cenizo. Creo que sí tiene como un cenizo en la parte de abajo. Pero me gustó mucho que es muy... O sea, la veo bien natural. No la veo como que una media rara. Y la verdad que está excelente. Digo como que le queda bien al maquillaje. Bueno, mis dos. Eso sería todo. Espero que les hayan gustado las pelucas. A mí, yo las adoré. Yo adoré las dos, la verdad. Me gustó mucho. La verdad que estoy encantadísima con las pelucas. Me gustó mucho la calidad que tiene. Y me agrada bastante, la verdad. Así que, bueno. Lo más contenta que estoy es porque me han dado un código. No sé si... Bueno, ustedes saben que cuando dan códigos. No crean que uno se vuelve millonario con las comisiones. Para nada. Te dan bien poquito. Pero, este... Bueno, igual yo les ofrezco lo que es el código. Porque la verdad hay menos un descuento. Y si es que quieren ir a chismosear por ahí. Vayan, chicas. No hay ningún problema. Yo bajo aquí en la cajita de informaciones. Voy a estar dejando todos los datos para que ustedes vayan allá a mirar. Así que, mis dos. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense de mucho. Las quiero mucho. Y gracias por estar conmigo hasta ahorita. Así que, nos vemos. Chau.